El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en ER. Video número 11. Leer. Yo leo. Tú lees. Él, ella, usted lee. Nosotros, nosotras leemos. Vosotros, vosotras leéis. Ellos, ellas, ustedes leen. Ellas leen un buen libro. Meter en. Yo meto. Tú metes. Él, ella, usted mete. Meter en. Nosotros, nosotras metemos. Vosotros, vosotras metéis. Ellos, ellas, ustedes meten. Ellas meten el dinero en el bolso. Poseer. Yo poseo. Tú posees. Él, ella, usted posee. Nosotros, nosotras poseemos. Vosotros, vosotras poseéis. Ellos, ellas, ustedes poseen. Usted posee mucho dinero. Prender. Yo prendo. Tú prendes. Él, ella, usted prende. Nosotros, nosotras prendemos. Vosotros, vosotras prendéis. Ellos, ellas, ustedes prenden. Luisa prende todas las luces de la casa. Proceder. Proceder. Yo procedo. Tú procedes. Él, ella, usted procede. Nosotros, nosotras procedemos. Vosotros, vosotras procedéis. Ellos, ellas, ustedes proceden. Ellas proceden de Colombia. Proceder. Yo prometo. Tú prometes. Él, ella, usted promete. Nosotros, nosotras prometemos. Vosotros, vosotras prometéis. Ellos, ellas, ustedes prometen. Yo prometo estudiar mucho más para mis exámenes. Proceder. Yo rompo. Romper. Yo rompo. Tú rompes. Él, ella, usted rompe. Nosotros, nosotras rompemos. Vosotros, vosotras rompéis. Ellos, ellas, ustedes rompen. Sorprende. Tú rompes. Tú rompes una tabla en clase de karate. Sorprender. Yo sorprendo. Tú sorprendes. Sorprendes. Él, ella, usted sorprende. Nosotros, nosotras sorprendemos. Vosotros, vosotras sorprendéis. Ellos, ellas, ustedes sorprenden. Tejer. Tú me sorprendes. Tú me sorprendes con esa decisión. Tejer. Yo tejo. Tú tejes. Él, ella, usted teje. Nosotros, nosotras tejemos. Vosotros, vosotras tejéis. Ellos, ellas, ustedes tejen. Nosotros tejemos un suéter. Temer. Temer. Yo temo. Tú temes. Él, ella, usted teme. Nosotros, nosotras tememos. Vosotros, vosotras teméis. Ellos, ellas, ustedes temen. Él teme mucho a la oscuridad. Toser. Yo toso. Tú toses. Él, ella, usted tose. Nosotros, nosotras tosemos. Vosotros, vosotras toseis. Ellos, ellas, ustedes tosen. Cuando estoy enfermo, yo toso mucho. Vender. Yo vendo. Tú vendes. Él, ella, usted vende. Nosotros, nosotras vendemos. Vosotros, vosotras vendéis. Ellos, ellas, ustedes venden. Ella vende unos helados deliciosos. Vendemos. En el saludo, yo voy a encontrar una vez que es muy importante. Ahora, Dios los rompa. Yo cambio, muchas gracias. Vendemos. Va. Vendemos. 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 Presente de los verbos regulares terminados en ER, video número 11.